El escocés David Moyes, entrenador de West Ham United, aclaró que desea que el mexicano Javier Hernández se mantenga en el equipo, luego de que se especulara que podría marcharse en el mercado de fichajes de invierno. En declaraciones al portal de la escuadra, Moyes señaló que Chicharito es un jugador realmente bueno y su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a los de los mejores. Aseguró que la razón por la que el canterano de Chivas de Guadalajara ha sido titular solo una vez desde que asumió el mando del equipo, se debe a las circunstancias y no a la falta de capacidad del delantero. David Moyes tiene un largo pasado con Hernández, a quien dirigió en el Manchester United, y donde tampoco tuvo demasiadas oportunidades con él en el banquillo, ya que las circunstancias también impidieron que brillara con los Red Davids. Notimex.